Antes de iniciar este desfile militar, con nuestra compañera Yulisa Tavares. Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos dando seguimiento a todo lo que en este feriado, ya que se conmemora 180 aniversarios de nuestra independencia nacional, hemos estado dando seguimiento desde diferentes puntos. En este momento me encuentro desde la Plaza Juan Barón, para que usted pueda ver el panorama que ya se vive aquí en esta zona. Muchos ciudadanos, referente a que ya a la tarde, se podría decir, a eso de la tarde, ya estaría iniciando la apertura del desfile que mayormente se realiza aquí en esta zona, el malecón, Guivia, toda la zona, siempre el desfile inicia desde un punto. Y aquí ya vemos algunos ciudadanos que están llegando temprano. Ustedes saben que eso aquí suele llenarse bastante de residentes de diferentes partes del país y otros que también vienen desde el interior a disfrutar de este desfile que siempre se realiza los 27 de febrero de cada año debido a la conmemoración de nuestra independencia nacional. Aquí ya vemos algunos vehículos de algunas autoridades que ya están llegando. Y miren aquí también, Jimmy, si podemos mostrarle todas las cuaguas, diferentes expresos que también han llegado con autoridades de diferentes... Se podría decir del Ejército, de las Fuerzas Armadas, hemos visto también de DICRIN, entre otras personas que estarán desfilando este día debido a nuestra independencia nacional. Muchas autoridades están dándose cita aquí donde me encuentro. El presidente de la República también, la vicepresidenta, la primera dama, todas estas autoridades se van a estar dando cita en este martes para disfrutar del desfile que, como precisé al inicio, se realiza cada año. Miren la cantidad de guaguas que continúan dándose cita. Hasta ahora mismo acaba de llegar la de la Policía Nacional desde la Educación Superior. Y también destacar que siempre ponen carpa. Vamos a tratar de cruzar, Jimmy, para mostrarle bien el panorama que se vive en esta zona a esta hora. Ya más adelante esto aquí es bien congestionado, no se puede ni siquiera transitar, paralizan ya el transporte. Hasta ahora solamente están llegando, como le acabo de indicar, las diferentes autoridades de diferentes instituciones. Miren aquí la cantidad ya de policía, del ejército, como indicaba. Aquí vemos también una tarima. Ya esta tarima se utiliza más tarde. Luego de terminar el desfile, también los dominicanos disfrutan de un concierto que también se realiza siempre los 27 de febrero. Aquí, varias carpas donde venden pizza, botellita de agua y diferente comida. Esto debido a que ustedes saben que como habrá varias personas aquí, cientos, se podría decir, miles de dominicanos que se dan cita aquí a la Plaza Juan Barón, específicamente en el Malecón y toda esta zona, todas las zonas aledañas. Los dominicanos disfrutan en familia. Muchos niños vienen con sus padres, madres, a disfrutar de este evento que se realiza los 27 de febrero. Así es el panorama aquí. Todavía no ha iniciado, ya eso es en la tarde, como indicaba al inicio de la transmisión. Pero sí, este desfile es muy esperado por miles de dominicanos que vienen de diferentes partes de país a disfrutar de ti mismo. Con esta información y este panorama que ya se vive aquí en la Plaza Juan Barón, yo paso contigo al estudio. Muchísimas gracias, Julissa, por estas informaciones. Gracias. Gracias.